E-Hein Substrat Pro, la mejor calidad del agua para su acuario. El material filtrante biológico es universalmente utilizable, altamente eficaz y consigue valores sanos y estables del agua. Fabricado de cuarzo sinterizado de alto valor, Substrat Pro es garantizado, libre de sustancias nocivas y absolutamente neutral al agua. Gracias a su forma esférica, la densidad de carga es óptima y el flujo de agua por el material filtrante constante. Las bacterias de limpieza encuentran en la estructura macroporosa del Substrat Pro unas condiciones ideales para colonizarse y se encargan de mantener el agua de su acuario sana y cristalina. E-Hein Substrat Pro, el material filtrante ideal y universalmente utilizable para todos los acuarios de agua dulce y salada. E-Hein Substrat Pro es garantizado, libre de sustancias nocivas, tiene una densidad óptima de carga, así como un alto rendimiento biológico de descomposición, consigue valores estables del agua, garantiza más largos tiempos de uso del filtro, reduce mejor los picos de litrito, es lavable y varias veces reutilizable. E-Hein Substrat Pro, para agua sana y cristalina dentro del acuario. Permita a sus peces esta calidad del agua. ¡Gracias!